Por otro lado, la alcaldesa de Chiclayo, Yaneth Cubas, se mostró a favor de declarar en emergencia por inseguridad a la ciudad. Esto a propósito del alto índice de criminalidad. La alcaldesa de Chiclayo, Yaneth Cubas Carranza, se mostró a favor y se unió al pedido del gobernador regional de declarar en emergencia a la región Lambayeque por los altos índices delictivos. Así es, nosotros hemos alcanzado documentos ya, ministro, por eso es que se han traducido en los acuerdos para que, en el caso de Chiclayo específicamente, nosotros tenemos un proyecto de 40 millones para las cámaras de videovigilancia. Esto no puede andar por una limitante que es precisamente el tema presupuestal. Se lo hemos dicho muy claramente al señor ministro y así cada uno, a su vez, los alcaldes, colegas, ya han ido manifestando y alcanzando la documentación respectiva que no recién la hemos alcanzado, sino que en su oportunidad. La primera vecina de la ciudad dijo que la medida debe estar acompañada de presupuesto con el propósito de hacerle frente a la inseguridad. Pero más allá de esas deficiencias, el problema es que fue observado, recuerdan, por el gobernante regional anterior, fue observado y se ha quedado encarpetado. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se active este proyecto. Añadió que Chiclayo tiene un proyecto de cámaras de videovigilancia, valorizado en 40 millones de soles. Por ello es que le pidió al Ejecutivo designar estos recursos y así poder combatir con la delincuencia. Hoy día el gobernador regional hizo la solicitud a nombre del gobierno regional de declarar en estado de emergencia la región Lambayeque. El ministro ha manifestado que será portavoz de este pedido y que posteriormente seremos comunicados. ¿Usted está a favor? Porque definitivamente la percepción de inseguridad es grande en la región Lambayeque y no se puede invisibilizar la preocupación, el miedo, el temor de la ciudadanía frente a esta situación. Y hasta el Colegio Las Vegas en Suyana.